Hace una media hora le presentaba un reportaje de cómo el día de ayer el presidente Joe Biden y su esposa abrieron las puertas de la Casa Blanca a Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente de la República y a la representación de una gran comisión mexicana y de comunidades mexicanas organizadas en los Estados Unidos para celebrar en los jardines de la Casa Blanca, de la residencia oficial más importante del mundo, el 5 de mayo, como ellos le llaman, representando al gobierno de Puebla. Olivia Salomón, la secretaria de Economía, estuvo allá. Qué gusto me da saludarte y supongo que debe ser emocionante, estimada Olivia. Hasta Washington, muy buen día. Buenos días, Juan Carlos, saludo. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Sí, muy emocionante, extrañando, por supuesto, estar presente en el gran desfile del 5 de mayo del día de ayer con el gobernador del estado y el presidente encabezando con estos desfiles maravillosos que se extrañan mucho desde aquí, pero muy contentos. ¿Cómo es el acto? Es decir, ¿qué es lo que sucede? Cuéntanos, platícanos en detalle cómo es este protocolo para ingresar a la Casa Blanca y luego qué es lo que sucede en los jardines de la misma en torno a la comunidad, a las comunidades mexicanas. Pues mira, el 5 de mayo, sin duda, es la celebración mexicana más importante en la economía más grande del mundo y el 5 de mayo es Puebla. Así es que muy interesante, Juan Carlos, fíjate que nos pidieron mucho antes para llegar la invitación, pues toda la parte de seguridad. Luego fuimos en la mañana a hacernos la prueba COVID ahí mismo dentro de la Casa Blanca para poder ingresar. Ya una vez que llegabas y tenías todos tus datos y toda tu, una pulsera especial que ya marcaba que te habías hecho la prueba COVID y que estabas listo para ingresar, entonces ingresamos en los jardines, en esta ocasión fue en los jardines de ahí de la Casa Blanca, está un poquito fuera de la oficina oval del presidente y pues un acto, además de solemne, fíjate que muy abrigable, muy bonito, tanto el presidente como su esposa estuvieron muy cariñosos con la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller y con México, como un abrazo a México y estas relaciones bilaterales de alto nivel, pero sobre todo de cariño del presidente Biden y su esposa hacia los mexicanos. Esta festividad del 5 de mayo que, como bien decías, celebran con mucha cercanía en los Estados Unidos hacia nuestro país, sirve también mucho, Olivia, para que haya un acercamiento entre gobierno de Puebla y las organizaciones y las comunidades y las cámaras que son importantísimas en los Estados Unidos, vinculadas a lo mexicano, para acercar y para fortalecer esa relación. Entiendo que tú, para los próximos días, tienes una agenda muy relacionada con este tipo de asuntos, de cercanía con organizaciones, con cámaras, con empresarios, para tratar de fortalecer nexos y de generar ventajas para nuestra entidad. Sin duda, sin duda, Juan Carlos, esta celebración y el posicionamiento que da el 5 de mayo, no solo en la parte, sin duda, de los mexicanos, migrantes, poblanos, poblanas, aquí en los Estados Unidos, sino ya de toda la comunidad latina, que tomaron ya esta celebración como una celebración latina en los Estados Unidos. Tendremos en el Instituto Cultural Mexicano, que está en Washington, celebraciones encabezadas, por supuesto, por la Embajada de México en los Estados Unidos. Ayer fue la gran fiesta poblana, estuvo con nosotros Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, quien también estuvo en la Casa Blanca, y te quiero informar, Juan Carlos, que ya quedó agendada la próxima visita de Ken Salazar a visitar al gobernador de nuestro estado y hacer un recorrido por Puebla. Ah, qué bueno. Sin duda, como bien dices, es la oportunidad, la oportunidad para decir, aquí estamos los poblanos, aquí está Puebla, para recibir estas inversiones. En Estados Unidos es muy importante esta nueva relación que se está acomodando después de la pandemia con empresas que estaban instaladas en Asia y que quieren relocalizarse en el continente americano, y por supuesto, Canadá, Estados Unidos y México. Y en el caso de México, pues Puebla, estamos muy atentos a darles todas las condiciones, todas las facilidades. Entonces, tendremos en unos minutos más una reunión con el América Ushamber, así es que estaremos en reuniones empresariales con varias cámaras, y además dando a conocer los productos que la Secretaría de Desarrollo Rural nos mandó de Orgullo Puebla, que son nuestro café, nuestro mezcal y la miel. El fin de semana te moverás a Nueva York, porque entiendo que Nueva York, donde hay eventos importantes de 5 de mayo, ellos festejan en fin de semana, pues entre semana las comunidades poblanas tienen que trabajar de manera muy intensa y sus fiestas de 5 de mayo las hacen el domingo. ¿Estarás con ellos el fin de semana? Fíjate que estuvo ya la Secretaría de Turismo el día de ayer y ella está haciendo esa parte de la gira. Ella va a atender la parte de Nueva York, ahí ella está impulsando toda la parte turística, tuvo reuniones con operadores turísticos de los Estados Unidos y latinos también, que es muy importante que puedan viajar hacia Puebla, pues todo el mercado latino tan grande en los Estados Unidos. Yo permaneceré aquí en Washington. Pues que siga siendo un buen viaje, Olivia, que haya buenas noticias, sobre todo de concertar, arreglos, acuerdos en lo económico, en lo comercial para Puebla, que mucha falta nos hacen. Te mando un abrazo, con mucho afecto, lo sabes. Gracias, muchas gracias. Pues mira, toda esta celebración que reviva Puebla, que es todo este impulso que el gobernador del Estado ha estado dando con estas celebraciones del mes de mayo y del 5 de mayo y estas promociones aquí en los Estados Unidos. Saludo a todos. Me dio mucho gusto saludarte, Juan Carlos. Gracias, Olivia Salomón, la Secretaria de Economía del Gobierno del Estado de Puebla.